los circuitos neurales implicados en la tensión. Todas estas redes, todas las redes cerebrales que están relacionadas con el prestar atención, ¿no? Entonces, acá tenemos cómo estaría todo encadenado. Entonces, lo vamos a tratar de diseccionar por partes para que nos quede más claro, ¿no? Entonces, lo primero es el sistema de alerta. El sistema de alerta es el sistema noradrenérgico, entonces acá, odeno de perefrina. Entonces, un cerebro no humano, si no, esto es un cerebro creo que de chimpancé, pero bueno, funciona igual. Entonces, vean que estas son las conexiones adrenérgicas que nos permiten activarnos, estar alertas, despertarnos. Situaciones como drogas sedantes, como el alcohol, un poco también el cannabis, por lo que son agonistas del GABA, todo lo que sea agonista del GABA, va a reducir este sistema. Entonces, nos va a sedar un poco, ¿sí? Nos va a disminuir la alerta. La fatiga también disminuye la alerta, no podemos estar completamente activados todo el tiempo. Pero también la inflamación va a reducir la alerta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, durante una enfermedad viral, cuando estemos enfermos, con fiebre, por lo general, este sistema puede funcionar menos si estamos como más somnolientes y apagados. Pero también el COVID, ¿sí? Y actualmente, algo que se conoce como el COVID prolongado, o el COVID persistente. Entonces, se inflama estas redes, funciona menos eficiente este sistema, y se nos dificulta estar despiertos, ¿no? Entonces, muchas veces nos despertamos y estamos como en un modo, como si no fuéramos nosotros, como si estuviéramos en una nube, ¿sí? En algo que se conoce como el foggy brain, como el cerebro nuboso, ¿no? No podemos, estamos un poco confundidos, obnubilados, ¿sí? No nos podemos activar adecuadamente. ¿Listo? Entonces, aquí hay como de todas las dificultades para concentrarse, confusión, como que nos desorientamos, se nos olvidan las cosas, ¿sí? Es el famoso cerebro en la nube. Que es algo que pasa muchísimo después de la pandemia. Y a muchos, de pronto, de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, de sus familiares, incluso a ustedes mismos pueden, algunos días, principalmente después de que han estado trasnochados, o de pronto se han pegado una farra, o de pronto, ¿sí? Está el cerebro un poquito inflamado, entonces les cuesta estar activados, ¿no? Algunos me dicen, no, profe, es que hay días en los que se me cuesta demasiado levantarme. O sea, es que yo me despierto y me siento y todo el mundo me da vueltas y vuelvo y me quedo, ¿sí? Tiene que ver con esto, con que el sistema de alerta no está funcionando bien. Bueno, si quieren lean lo que está en letras y me dicen si todo está claro. Igual también requiere educación, ¿no? O sea, esto también necesitamos entrenarlo para aumentar el tono atencional. Entonces, personas que nunca han estado educadas en mantenerse demasiado tiempo alertas, les va a costar, pero también de mantenerse demasiado tiempo alerta, nos fatiga. Entonces, también es un balance. Y no todo el mundo está hecho para estar todo el tiempo alerta. Hay diferencias. El locus coeruleus, ceruleus, que está en la protuberancia anular, es el lugar donde se produce la noradrenalina que permite estar alerta, ¿no? Y esas neuronas son las que se inflaman un poquito y no se nos dificulta estar alertas. También puede pasar, por ejemplo, un trauma cronecefálico. Después de un golpe en la cabeza, puede ser que no se nos facilite tanto, ¿no? Recuerden que esto funciona como U invertida, ya lo hemos hablado, ¿sí? Por el sistema dopaminérgico, donde niveles muy bajos de conectividad adrenérgica, no dopaminérgica, nos llevan a estar como poco despiertos, niveles medios nos permiten funcionar mejor, pero un exceso de actividad de las catecolaminas, en especial dopamina y noradrenalina, pueden llevar a que tengamos problemas. Por ejemplo, insomnio, ansiedad, problemas para concentrarnos porque nos atropellan las ideas y los pensamientos, ataques de pánico y temor, incluso llegar a alucinaciones y psicosis. Esto es común en personas que toman psicoestimulantes, por ejemplo, personas que consumen cocaína o anfetaminas, éstasis, o personas, por ejemplo, que han sido tratadas con medicamentos para déficit atencional, como reitalina, metelfinidato, ¿sí? Atomoxetina, bueno, este tipo de medicamentos, pueden hacer que, en algunos momentos, comienzan a tener alucinaciones y psicosis, porque están demasiado activados, como si estuvieran en un síndrome confuncional agudo por exceso de activación. ¿Listo? ¿Esto es claro? Esto hay que separarlo muy bien. Esto también puede pasar, este exceso de activación por una infección, es que es más común en los niños y en los adultos mayores, ¿sí? En los adultos mayores, principalmente con enfermedades renales o con algunas otras infecciones graves, ¿sí? Van a haber momentos en los que comienzan a tener alucinaciones y psicosis, pero eso es producto del exceso de activación. Están demasiado ansiosos y activados, ¿sí? Y se pueden tornar hasta agresivos y comienzan a delirar y a tener, no, eso no es esquizofrenia, ¿sí? Ni es demencia, ni es Alzheimer, nada, es porque es transitorio, eso pasa de un momento a otro. Después veremos eso con más, o cuando vean neuropsicología clínica, lo ven con más detenimiento, ¿sí? Que es el síndrome confusional agudo. La mayoría de los médicos, psiquiatras, neurólogos y psicólogos confunden el síndrome confusional agudo con la esquizofrenia, con la demencia, o con otros tipos de trastornos de tipo psicóticos, y está mal, y lo tratan mal, entonces les dan, por ejemplo, antipsicóticos, que te apina, cosas por el estilo, y eso es un error completo. Este síndrome pasa cuando la persona remita la enfermedad que causa el exceso de activación. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Sobre cómo funciona el sistema de alerta. Sí, profe. Ahora vamos a ver cómo funciona el sistema de orientación y reorientación. Entonces, el sistema de orientación, aquí vemos los dos, ¿no? Aquí vemos, el dorsal que es voluntario, este, y el ventral que es involuntario. El dorsal que es voluntario, recluta, principalmente esto, esto tiene una simetría más hacia el hemisferio derecho, ¿sí? Pero bueno. Se recluta los campos oculares frontales, ¿sí? El lóbulo parietal superior, el surco intraparietal, y un poco el lóbulo parietal posterior. Toda esta red permite orientar principalmente los ojos de forma voluntaria, ¿sí? Voluntariamente, poder encontrar, seleccionar estímulos que estamos buscando, ¿no? Tiene que ir mucho con la atención selectiva. Mientras que el sistema ventral, que es el involuntario, tendría que ver más con poder cambiar entre un estímulo y otro de acuerdo a las necesidades de la tarea, pero también a la relevancia de los estímulos. Implica la unión temporoparietal, lóbulo parietal inferior, y acá está el giro surco temporal, giro temporal superior, posterior, esta parte. La corteza frontal ventral, que es básicamente el giro frontal inferior, ¿sí? Y giro frontal medial, lo que muchas veces llaman también área broca, pero más como inferior derecho. Bien. Aquí están todas las siglas, ¿no? Listo. Esas son las redes. Entonces, aquí vemos las redes dorsales, ¿sí? La forma está un poco rara, ¿no? Este es lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo occipital, frontal, parietal, ¿sí? Entonces, corteza prefrontal dorsolateral, corteza lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, corteza prefrontal ventrolateral, ¿no? Esto es importante para la, es el, lo involuntario y lo voluntario. Si se dan cuenta, está un poco más grande en el hemisferio derecho, principalmente la red involuntaria, ¿sí? Con mayor cantidad de axones, principalmente a través de este tracto, que es el, debe ser la, ay, el fascículo longitudinal superior, ¿sí? Profe, ¿te podrías devolver un momento a la diapositiva anterior, por favor? Ya. Listo, profe, gracias. Profe, o sea, la red involuntaria es la ventral o es la dorsal, es que me confundí. Involuntario, ventral, voluntario, dorsal. Listo, perfecto. Esto, esto, bueno, acá está también, Acá están las dos redes, la voluntaria y la involuntaria, ¿no? Top down es voluntario, es arriba, abajo. Sí, botón up o controlado por el símbolo es involuntario, ¿sí? Eso es un poco más hacia la derecha, acá la dibujan un poco más hacia la izquierda. Muy bien, ¿qué pasa? Cuando se daña principalmente esto, ¿sí? Las personas pueden perder la capacidad de dirigir los sentidos al lado contrario, principalmente al lado izquierdo, ¿sí? Y esto, cuando se daña esto, va a conllevar a que tú seas negligente, tonto, para llevar tus sentidos al lado izquierdo, causando que el mundo del lado izquierdo pareciera que no existiera. No es que no lo puedas ver, no es un problema sensorial ni perceptual, es un problema atencional, no puedes dirigir los sentidos allá, ¿sí? Ni voluntaria ni involuntariamente, cuando falla la red involuntaria, ¿sí? Entonces, principalmente involuntariamente, entonces, lo que pase a este lado, por ejemplo, no te afeitas la parte izquierda de la cara, no te comes la parte izquierda del plato, no coges los caminos que estén al lado izquierdo, o sea, todo lo que pasa al lado izquierdo parecería que no existiera, ¿sí? Eso se llama emigneligencia contralateral, ¿sí? Entonces, no puedes, esta parte de la izquierda parecería que estuviera ausente de tu mundo mental, ya cuando falla la, bueno, vemos las dos redes de control atencional, la red de control frontoparietal, o también la ejecutiva central que hemos visto, tiene que ver con la corteza prefrontal dorso-lateral, lóbulo parietal inferior, ¿sí? de ambos hemisferios, surco intraparietal, algo del precunius, ¿sí? de la corteza singulada medial y posterior, bueno, toda esta red lo que permite es atender de forma selectiva e ir secuenciando las acciones que yo tengo que hacer para resolver una tarea, es lo que por lo general se evalúa en varias de las tareas de atención en psicología, ¿sí? y es en lo que fallarían muchos de los niños con trastorno, con déficit de atención y también algunos trastornos del tipo de esquizofrenia, bueno, esquizofrenias también, pero principalmente de tipo de Alzheimer, ¿sí? los primeros alteraciones en el Alzheimer no son en la memoria, sino son en esta red. La segunda red pues implica es bloqueo, inhibición, darle menor relevancia a lo que no es importante, ¿sí? genera autocontrol y necesita y las dos se entrenan, las dos las dos redes son el resultado del aprendizaje, se desarrollan por allá sobre la niñez intermedia hasta la adolescencia, si hay personas que son más hábiles, hay personas que son menos hábiles, se pueden educar, necesitan, puedo hacer terapias, talleres para fortalecerse, pueden entrenar, ¿sí? y aquí vemos el modelo ya un poco más reciente donde fusionan las cinco redes, vemos lo que está implicado en la activación o alerta, la rosa, ¿sí? la red dorsal de selección o focalización o orientación, la ventral y las redes de control, ¿sí? estos serían los tractos implicados en la construcción de estas redes durante la infancia y la niñez hasta la adolescencia, que se van entre más gruesos y más robustos, pues facilitan mejores habilidades atencionales, entonces también esto estaría un poco disminuido en los trastornos de la tensión, ¿sí? y un poco de neurofisiología, ¿cuáles serían como los neurotransmisores más implicados en cada red? entonces en la red ya lo he mencionado de alerta, principalmente la noradrenalina, en la red posterior o red de focalización o orientación, la acetilcolina es muy importante, por ejemplo, la escopolamina, ¿qué es lo que hace la escopolamina? la escopolamina evita o impide activar la red de orientación, entonces tú quedas en modo zombie y no puedes ser consciente de lo que está pasando, pero sí puedes responder, ¿sí? entonces tú simplemente funcionas y respondes pero no puedes darte cuenta de lo que está pasando porque no puedes focalizar la tensión, por eso es que das tus cuentas, hay abuso sexual, hay una cantidad de problemas porque tú no estás focalizando el mundo, estás ausente, estás presente como una máquina de carne pero estás ausente mentalmente, ¿no? porque no puedes focalizar nada interno ni externo. La red de anterior de activación tiene que ver mucho con la de secuenciación que tendría que ver con esto, con dopamina que sería lo que fallaría más en el TDAH y la red de inhibición que sería lo que estaría fallando en la ansiedad, en el TOC, en todos los en la procrastinación, también en muchas formas de TDAH tendría que ver con serotonina para la inhibición y con el balance GABA-glutamato. ¿Sí? Muy bien. Estos sistemas, pues, se van desarrollando a través de la niñez, esto es un poco de fisiología, no nos vamos a profundizar tanto en esto, esto es un poco como ocurre, si se dan cuenta, el desarrollo de la atención es paralelo al desarrollo del lenguaje porque el lenguaje organiza estos sistemas. ¿En qué momento va pasando? Lo primero en desarrollarse es la alerta que se da en los primeros años de la vida, luego se pasa a un desarrollo de los sistemas de la orientación durante la orientación involuntaria, se desarrolla en los dos, tres primeros años de vida, cuatro, cinco, cuatro primeros años de vida, la orientación más voluntaria a partir del tercer año de vida hasta más o menos seis, siete años de vida y el control atencional comienza un desarrollo en la niñez, sí, prestaciones preescolares, pero se va a fortalecer hasta la adolescencia. Lo último en desarrollarse es la inhibición, la capacidad de controlar el pensamiento, de no procrastinar, de no pensar en lo que no deberías, de no distraerte, ¿no? Pero todo esto necesita educación y necesita que la escuela, que la cultura, la familia te prepare y te dé las tareas para que puedas educar esto y como lo hablamos hace un rato y lo mencionamos, en nuestra cultura actual, no nuestra generación, no la generación de ustedes, sino en las sociedades actuales, estos procesos, o sea, la cultura no necesitando tantas herramientas para educar estos últimos procesos, entonces se nos facilita permanecer mucho tiempo en una tarea, inhibir lo irrelevante, no procrastinar, que es donde está el problema. además eso hay que seguirlo entrenando toda la vida, sino eso es como cuando tú aprendes a hacer una actividad, pues si no la entrenas pierdes eficiencia, ¿no? Esto es un poco como las redes se van separando para favorecer este procesamiento. Listo, dejamos hasta acá. Muchachos, muchas gracias. No sé si hay preguntas finales. Yo, profe. Cuéntame. Nos podrías dar como, por decirlo así, una herramienta para lo que nos mencionabas de la educación de atención. Eso. Bueno, lo primero es tener claro cómo funcionamos, ¿no? Entonces comenzar y dirigir las tareas de educación y entrenamiento a cada una de las redes que vas a entrenar. Por eso es que este modelo te da, la mejor herramienta es el modelo de Posner, ¿no? Porque te permite organizar el taller, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero educar el Arousal, entonces tengo que enseñar a las personas a estar, a reconocer cuándo su cuerpo está adecuadamente activo y cuándo ya se están desactivando o se está aumentando la activación, ¿sí? Entonces, para eso, pues, haremos un poco ejercicios de, por ejemplo, de activar los Mars y que se den cuenta cómo aumenta la tasa cardíaca, cómo se sienten en ese momento, ¿sí? Podemos hacer un poco más de relajarlos para ver cómo se van desactivando cuando están en relajación, ¿sí? Una vez te das cuenta de eso, ya podemos entrar a otros ejercicios donde lo manipules. Entonces, ahora, recuerda cuando estabas muy activado y trata de mantenerte ahí. Recuerda qué estaba pasando. Simula esa actividad en tu cabeza, ¿sí? para aumentar la activación, aumentar la respirar un poco más rápido, ¿sí? O utilizar ejercicios de motivación. Eso simplemente talleras alrededor del sistema de alerta. También podemos trabajar con higiene del sueño para que las personas mantengan una buena salud preventiva sobre el sistema de alerta, ¿sí? Por otro lado, está ya el trabajo con el sistema de orientación. Entonces, darte cuenta qué tan bueno eres o qué tan malo eres para orientarte y para detectar estímulos en el mundo y ahí sí es básicamente trabajo de repetición, ¿sí? Tareas de repetición de las de los mismos escenarios, por ejemplo, o si ya vemos que tienes deficiencias, por ejemplo, para ubicar estímulos en alguna parte, entonces ya modificación en el ambiente, como que los estímulos se hagan más llamativos, ¿sí? Y por último, que es lo que más le interesa a las personas es el control atencional. Entonces, con el control atencional serán las tareas dirigidas, por ejemplo, el control de la inhibición, entonces, mindfulness, podemos trabajar otras tareas de modificación, enseñarles a las personas a modificar el ambiente para hacer prevención. Entonces, si tú sabes que te distraes con facilidad, entonces, no prendas música, evita, ¿sí? Acomoda tu lugar de estudio para que funcione de acuerdo a el lugar en sí. Entonces, podemos crear como una lista de chequeo de cómo construir un lugar apropiado para estudiar o para resolver o para trabajar o para hacer algo, ¿no? Hacer, por ejemplo, pausas. Entonces, lo que te dificulta es mantenerte activado por mucho tiempo y te comienzas a distraer. Entonces, usamos un método en el cual te pones recompensas a corto plazo. Entonces, dices, bueno, voy a estar en esa tarea 10 minutos. Podemos comenzar con tiempos de 5 o 10 minutos y cuando se acabe, pones un cronómetro, vas y te das una pequeña recompensa, un chocolate, un respiro, una llamada a alguien que te interese, escuchar una canción que te guste y luego quitas eso y vuelves. Y puedes ir aumentando los tiempos. Puedes comenzar con 7 minutos, luego aumentas a 10, luego a 15, luego a 20, y trabajas hasta que de pronto llegues a una hora. Entonces, ya con serie cada hora te paras, haces una pausa activa, te mueves, te refrescas y te das una pequeña recompensa. ¿Sí? Saber que las recompensas a largo plazo no sirven, como decir, bueno, si acabo este artículo o esta lectura de 20, de 500 páginas de aquí a... Tienes que tenerlas en tiempos acorde a tu sistema atencional. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, bueno, muchachos, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, muchas gracias. Gracias.